Y creo que por eso, la primera vez en Alicante, los nervios me jugaron en contra y por eso... ¿Tú piensas que la batalla da más repercusión a tus temas? Claro, en el caso yo sigo en las batallas porque un trampolín para los temas. Pero en la mano. Entonces yo, como si estuviera en mi casa, pues cogí y me tiró un eructo. Lo que no sabía es que iba a ser una delante de ser mi persona. Mucha gente quiere saber tu opinión de esa batalla si crees que fue Tongo contra Sarasoka. Pero no es que me hayan dejado de gustar las batallas, sino que voy un poco más desmotivado que antes porque quiera o no quiera. Que ganaba si iba a la nacional y me tocaba contra Sarasoka con Alicante. Si te toca Messi en el Camp Nou. Entonces antes de la batalla... ¿Qué hacen las croquetas? Ya está grabando esta mierda. Encantado, tío. ¿Va? ¿Nervios antes del casting? Ninguno, ya ninguno. ¿Has encontrado algo? Los nervios del casting. Ese día hay mucho nervio. Ese día hubo nervios en el casting, la verdad que sí. Venga, en serio ya, ¿vale? Venga. Vamos a entrar para ver. Vale, 3, 2, 1. ¿Qué pasa chavales? Bueno, hoy la entrevista número 20 por el canal. Tenemos aquí a mi derecha y a vuestra izquierda a NQP. ¿Una florita para los chavales? ¿Qué pasa chavales? Pues nada chavales, comenzamos. Vale, pues nada, primera pregunta. Bueno, primera sección, preguntas normales como siempre. Y la primera pregunta de introducción un poquito. ¿Tu nombre es real? ¿Tu edad? ¿Y por qué NQP? Pues me llamo Nacho, tengo 19 años y NQP porque son mis iniciales de Nacho Casada Pérez. Y no me compliqué. Y te NQP y se acabó. Ya, ya, ya. Simple. Simple y perfecto, explicado. Siguiente pregunta. Vale. Ah, es verdad, me he comido esto. Vale, para la siguiente pregunta, bueno, dentro de esta sesión, como he hecho otras veces, quiero dividirla entre batallas y temas, ¿vale? En tu caso tienes varios temas, de hecho tienes seis, subidos. Hoy siete. ¿Hoy? Acabé sacado uno. ¿Junto hoy? Sí. Oye, vale, ya está. Donde veáis esta entrevista hay siete temas, no hay seis, ¿vale? Y de estos seis temas lo que sorprende es que todos han tenido un apoyo brutal. De hecho tienen todos más de 20.000 visitas, si no me equivoco. Sí. Entonces lo que tenía que preguntar era si desde el primer tema te esperabas el apoyo que has tenido y la repercusión sobre todo. ¿Te lo esperabas o has dicho lo subo y va a tener más de 20.000 seguro? No, no, no. ¿Te esperabas mil entonces? Empecé a subir, subí uno y de repente pegó el pelotazo y se puso un 20 y pico mil. Luego subí el segundo y por la cara de 20 y pico mil pasó a 60.000 y desde entonces creo que ya fueron cogiendo más apoyo y la gente se fue enganchando al canal y entonces el puesto lo que he ido sacando ha ido teniendo repercusión, así que no hay problema para eso. Y te la pregunta, es que me has jodido, te la pregunta ahora, bueno, ¿y tienes pensado sacar un tema próximamente y que hoy vas a sacar un tema de nuevo? Exacto. Bueno, ya chavales, pues nada, es que te preguntas. Vale, pues nada, viendo tu recorrido que tienes hasta ahora, ¿vale? En cuanto ya a las batallas que has hecho, los temas y demás, actualmente tienes pensado o has pensado en algún momento en dejar de hacer batallas y dedicarte a los temas exclusivamente? ¿O tienes pensado también seguir un poco más con las batallas y dejarlo en algún momento? Pensé en dejar las batallas pero por cansancio y por desgaste y porque no me motivaba lo mismo de antes, entonces pensé en dejarlas porque iba sin ganas, pero no creo que suponga un problema hacer temas y batallas porque yo creo que se pueden compaginar. Compaginándolo, ¿no? Entonces no tengo problemas. Que se ayude mutuamente, ¿tú piensas que las batallas dan más repercusión a tus temas? Claro, yo sigo en las batallas porque un trampolín para los temas, entonces lo estoy intentando aprovechar porque ahora las batallas están en auge y como van bien, pues lo aprovecho y para mis temas. Si yo no hubiera hecho batallas, yo no creo que mis temas hubieran tenido tanta repercusión y tal. Hay mucha gente que me ha preguntado eso, ¿no? Bastante, bastante gente. Lo de esto, de si has pensado en algún momento en dejar los temas, o sea, las batallas, perdón, y dedicarte a los temas, no sé, no sé cuánto, bastante gente. No, no, solo una cosa, las dos a la vez ya. Las dos a la vez, ¿no? Vale, siguiente pregunta, también muy preguntada, ¿vale? Entramos en el tema de Red Bull, ¿vale? Este año has sido debutante en Red Bull, y quiero que os expliques un poco, nada, tu experiencia dentro de Red Bull, cómo es estar allí, ver a la gente en el público, la verdad, con nervios de casting, ¿no? La verdad que los días antes fui muy confiado pensando que no me iba a impactar para nada, porque había estado en batallas grandes también. Pero la verdad que cuando salí al escenario y de repente me encontré yo en una plataforma delante de no sé cuántas mil personas, pues la verdad que impacta. Y creo que por eso, la primera vez en Alicante, los nervios me jugaron en contra y por eso creo que no lo hice tan bien como lo suelo hacer, pero sin embargo en Gijón, al ya vez tenía una toma de contacto, pues ya no tenía nervios y creo que sí me acerqué más a nivel que suelo dar. Vale, vale, vale. Pero la verdad que sí, que mucha presión, muchos nervios, los momentos de antes, además son súper cabrones, porque te meten tres horas antes en una habitación a todos juntos. Y veo a todo el mundo ahí, se acumula la presión, es horrible, pero está guapo. Y antes dan de comer, dan cocina de comer, ¿tú comienciario? O me dijiste, a ver si me cagas dentro del escenario. No, no, no fue por eso, sino que me hinché a beber Red Bull y salí acelerado. Que le acabas a ver un puñón. Claro, porque estaba en la nevera allí puesta y estaba cogiendo todo el mundo su Red Bull y yo creo que me tomé trece. ¿Trece? Y yo, un número bastante feo, ¿no? ¿Has hecho un número trece? ¿Te gusta o no te gusta? Fue por pura casualidad. Es que os olvidé el número trece, ¿no? Bueno, el chaval así salió de culpa del escenario. También se preguntó a Aaron en su entrevista, y es, cuando te tocó, no te tocó, a ver, no tuviste una opción, te tocó contra Aaron en octavos. Sí. Cuando tú ves que le tocas los dos contra Aaron, un chaval que también ratea con tiros mal a la calle y demás, ¿qué piensaste? Lo primero que pensaste, que dijiste, hijo, hermano, ¿en serio? Me cagé en la puta porque la primera vez que voy a Red Bull con la de gente que se clasifica me tiene que tocar contra probablemente el chaval que más veces haya rapeado en el mundo y fue un bajón para los dos. Yo creo que por eso la batalla salió tan mal porque los dos salimos desmotivados, no teníamos nada que tirarnos porque no lo hemos dicho de todo. Además, hablamos antes de no tirarnos sangre y al final acabamos tirándonos sangre, pero por la confusión de la situación. Sí, sí. Entonces, creo que salió fea la batalla, pero por eso. A lo mejor si Aaron le llega a tocar a otra persona en octavo y me llega a tocar a otra persona en octavo hubiéramos dado mucho más nivel, pero tuvimos mala suerte. Mala suerte en octavo. Dos gente de la misma ciudad. Además, creo que fue culpa mía porque yo no caí, que Aaron todavía no había salido y me podía colocar con Sultan, creo que era, y decidí ponerme solo. Y ahí estuvo el fallo porque solo quedaba Aaron. Y te tuve que coger una chavala, si ocurrió todo ese emparejamiento. Lo siento, Aaron. Si ves esto, un besito. Correlativamente con esto, después en cuartos pasas con Aaron, te toca Sasco, ¿vale? Y de esta batalla, preguntarte solamente dos cosas. La primera, ¿cómo te viste contra Sasco en plan batallando? ¿Cómoodos? ¿Peor que con Aaron? ¿Mejor que con Aaron? A ver, me vi mejor que con Aaron porque quiera o no quiera estar rapeando contra Sasco en tu primera Red Bull te motiva, pero también salí desmotivado porque estaba pensando todo el rato que era cuarto. El que ganaba si iba a la Nacional y me tocaba contra Sasco en Alicante. Si te toca Messi en el Camp Nou. Sí, sí, sí. Entonces antes de la batalla ya salí pensando que iba a perder. Y eso es culpa mía porque siempre que me toca contra alguien así pienso que... ¿Te puedes plantar cara? No, que sé que le puedo plantar cara, pero yo mismo me mentalizo de que... Va a perderse. Por lo que sea que me va a ganar, ¿sabéis? Eso es algo que tengo que corregir porque muchas veces me juegan contra. Juegan en tu contra y tal. Pero tuvo bien la batalla contra él, lo que pasa es que tú sabes, se nota mucho la experiencia. Por ejemplo, en los objetos yo fui tonto y se los sacaba todo perfecto, se los sacaba en un momento. Y a lo mejor tardaba más, te los sacaba el objeto al revés y no se veía. Entonces hay que ser más listos en esos casos. Y en esa ronda hay como... Hay una especie como de easter egg, ¿vale? En esa ronda un huevo de pascua. Que es como que tú vas a empezar a rapear y el día es como un pequeño ducto, ¿no? Ah, hermano. Pero sale como de... En plan de... O sea, de imprevisto. Pero es que no sé si te han visto las reacciones bien oficiales de Red Bull a Aron y Harden. Que se parten la polla, como que se dan cuenta y se levantan. Y se parten la polla, ¿eso qué fue, hermano? Es que a mí en ese momento, no, es que en ese momento se me fue la cabeza pero completo y se me olvidó que estaba delante de 10.000 personas y que tenía un micro en la mano. Entonces yo como si estuviera en mi casa, pues cogí y me tiró un erusto. Lo que no sabía es que iba a ser una delante de 10.000 personas. Lo que pasa es que casi nadie se dio cuenta. No, no, poca gente se dio cuenta. Y a hecho, después la gente se dio cuenta, pero en el video. En directo realmente veo Harden a Aron y... Ya está, y como son colegas me da igual. Vale, también, otra pregunta, la más preguntada también, ha sido la siguiente, ¿vale? Tú terminas contra Zasco, no estás clasificada a la nacional, pero tienes la última oportunidad en Gijón, ¿vale? Sí. Entonces, tú vas a Gijón, te toca contra Zasco. Mucha gente quiere saber tu opinión de esa batalla, si crees que fue Tongo contra Zasco. Para mí, sí. O sea, es una de las pocas batallas que yo veo y en ningún momento veo que vaya perdiendo, ¿sabes? Pero... Es que no sé, ¿qué te puede esperar? Si está Arkano en el jurado, o que es pro LGTB de esto. Sara es igual, era el día del orgullo gay. El decimodillo. Era el día del orgullo gay, te lo juro, estaba el público a muerte con ella, pues... Yo qué sé. Además, que fue una batalla súper desequilibrada en cuestión de apoyo del público, ¿sabes? Porque todo el mundo iba con ella, entonces, quiera o no, tú sueltas una rima que a lo mejor para ti es buena y el público no te hace ni puto caso, y luego ella se suelta una mal normal y se cae eso abajo, ¿sabes? Pero que no es culpa suya, es culpa del público que no diferencie el fanatismo de la realidad. Entonces, pero que yo no me llevo mal con Sara y nada, como la gente se piensa, que yo tengo una buena amistad con ella y de hecho hablo con ella y eso y lo comentamos, pero que no... Que sí, que para mí, no voy a decir que sea Tongo porque estuviera preparado, pero que para mí es incorrecta la decisión del jurado. Pues nada, chavales, ya sabéis la respuesta de quién sabe. No es la gente que ha preguntado esa pregunta. Ya lo sabéis, chavales. Vale, la siguiente batalla, o sea, la siguiente batalla, ¿sabes? ¿A quién me enfrento? ¿A quién me enfrento? Sí. También quería saber, también un poco preguntarte sobre mi punto de vista, es que últimamente, ¿vale? Como que no te ven mucho en batallas, de hecho, la última batalla que tiene creo que fue, no sé si la King's Eye o una que hubo contra... Ah, la Miral Buena Rap, creo que fue Miral Buena Rap que le tocó contra... Ah, sí, en Zaragoza. En Zaragoza. Esa fue la última. Sí, creo que sí. Hace dos meses o tres meses, al final. Sí, porque... Un batalla, un parón, un país cansado o algo. No, no sé, un parón, sino que... Hasta la polla. Bueno, más o menos, pero porque ya vi que este año estaba tirado ya y estaba en agosto y no sé, pensé que para qué esforzarme si ya no quisiera estos últimos cuatro meses no iba a servir de nada. Entonces decidí desconectarme un poco, además me he mudado, ahora estoy viviendo en Granada y allí tampoco es que me esté presentando muchas cosas porque no tengo mucho tiempo, tengo que estudiar y todo eso. Pero no es que me hayan dejado de gustar las batallas, sino que voy un poco más desmotivado que antes porque quiera o no quiera. Por ejemplo, cuando tú tienes 15 años, pues vas y la ilusión tuya es llegar al parque, reventar a todo el mundo y que todo el mundo te alabe y todo eso y cuando vas madurando te vas dando cuenta que eso en verdad no sirve para nada. Entonces, además, quiera o no quiera, todos los que empezamos así como hace 3 o 4 años nos hemos comido fin de semana, 3 fin de semana, batalla y batalla y de gaza. Eso cansa, claro, cansa. Son las mismas caras y pierden la desmotivación, pero no es que me hayan dejado de gustar. De hecho, de gaza con mucho tiempo, ya va a estar mucho tiempo y demás, tiene que ser como ya y otra vez otro fin de, otro fin de y otro fin de. Y se te van quitando las ganas, entonces decidí dar un parón y ya pues el año que viene pierde. Ya pone fecha, en 2020, ya en noviembre y diciembre nada. Descansito un poquito, después de Reyes Magos. Después de Reyes Magos viene mi regalo. Para el panorama español. Para el panorama español. Jajaja. Quiera que sea latinoamericano, así me digan para allá. Cositas, eh. Sé que en Latinoamérica está viendo esta entrevista. No, no. Pero que sí, que el año que viene creo que me lo voy a intentar tomar más en serio porque se está globalizando mucho y creo que es una oportunidad que tengo que aprovechar. Vale. Vale, pues chavales, la última pregunta de la primera sección de preguntas normales es la que siempre hago todo el mundo, ¿vale? En tu caso aquí en Málaga. Que me digas un top 3 de gente sobrevalorada y gente infravalorada de aquí en Málaga. ¿Qué tú piensas? Uh, uh. Damn. Empiezo por la infravalorada. Siempre. Se empieza por ahí siempre. El primero, Kani. Vale. Un chaval que rapea que te cagas y no lo haces. Sí. Bueno, los que llevamos más tiempo sí le valoramos porque sabemos lo que hace pero ahora llegan los niños que no tienen ni idea. Su primera batalla ha sido Trueno contra Réplica. Sí. Y ven a Kani y no entienden lo que está haciendo. Pero es tipo de Sevilla, ¿sabes? Asonante y todas esas cosas. Sí. Sí. Y a mí me flipa porque la gente no le hace ni caso. Sí. Luego, otro que está infravalorado es Río. Sí. Sí, Río. Que ahora está empezando a ser valorado. El otro día ganó la Kinsai. Y me alegro un montón por él porque el chaval es bastante bueno. Sí. Y otro infravalorado. Soft. Soft. Lo que pasa es que ya está retirado. Es otro de Málaga. Sí. Está ya retirado pero a mí cuando rapeaba me encantaba y creo que la gente nunca le dio el bombo suficiente. Vale, vale. Y luego el sobrevalorado. Y el sobre es gente que tú digas, guau, esta gente es que le gritan todo. Pues mira, uno es Tito Flores. Ya, Tito Flores. Al pozo. Vale, me cae bien. No me gusta su forma de rapear y creo que gana más cosas de las que debería ganar. Vale. Uno es Tito Flores. Joder. Es que está complicado, está complicado. Aquí siempre se va a decir la gente de que si no tienen más... Hay mucha gente, vale, vale, vale. No, no digo sobrevalorada. Digo que hay un montón de gente. En global. Si tienes solamente uno, di solamente uno. No es el más claro que se me ocurre, pero seguro que hay más gente sobrevalorada e infravalorada. Pero es que yo no quiero menospreciar a nadie. Sí, sí, sí. Siempre lo digo. Es mi opinión personal. Ahí está, tu opinión. Sí. O sea, bueno. Y los típicos... Es que hay un séquito en Málaga de gente que es súper oscura, súper rando del inframundo. Escucho voces. Sí. Y a lo mejor te sueltan un patrón y te dicen que tienen un hermano en Saturno. Sí. Y se puede caer el parque. Cuidado, que puede ser verdad. Y se puede caer el parque porque esa persona establece relaciones familiares en otro planeta. Sí. Entonces ese tipo de gente no me gusta. Vale, chavales. Pues hasta aquí la primera sección de preguntas normales. Y comenzamos con la segunda. Preguntas cortas o preguntas chorras. Vale, aquí entran un poco tus colegas. Un poco... O quizás una pregunta que hayan preguntado así de coñas. Vale. La primera. ¿Es verdad que eres súper dotado? No. ¿Te sientes infravalorado? A lo mejor sí lo soy. No, yo creo que no. Pero yo qué sé. ¿Para ser un test de eso? Yo no me fío de lo de internet. Vale. Ya de que sí, un ingeniero... A lo mejor chavales lo es, ¿eh? Y no lo quieres decirnoslo. Vale. Pues la siguiente. ¿Te sientes infravalorado? Sí. Vale. Sí, yo qué sé. Yo creo que rapeo mejor que bastante de los que están más altos y... Bueno, que yo y unos cuantos más. Por ejemplo, SRK. Sí. Aarón. No sé, yo creo que tenemos más nivel que algunos de los que están más arriba. Sí, sí. Yo pienso igual. Vale. La siguiente. ¿Por qué fue en Giroga tan fea? Sí. Esto nos ha dado una vuelta. Jajaja. Es una pista por Giroga. Ya sabes, chavales. A fondo. Jajaja. ¿El cacho nuestro va a coger polvo? ¿Te lo pregunta Ruisa? Jajaja. Pues sí. Está cogiendo polvo, ¿eh? Polvidadillo. Está cogiendo polvillo. Pero tenemos que cambiar la base y eso, porque se queda muy corto. Vale. Y si vamos a sacarlo yo prefiero que sea algo más largo, porque... Ya sabes, David. Cuatro patrones cada uno, bro. No compensan. Hay que hacer algo mejor. 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 Vale. Eh... ¿Cuánto quieres a la LS y cuánto quieres a la PLK? Amo todo. No sé, pero con la LS no lo junto más. Yo que sé, es que con la PLK tampoco... O sea, tengo relación y eso, pero yo que sé. Con la LS es con la que me he pegado todos los viajes y todo eso. Vale. Tontería. Eh... ¿Cómo surgió tu amistad con tu amigo Ray Ward? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! De huella chera, seguro. ¿Ja, ja, 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 ja. Seguro. No lo sabes, ¿sabes, seguro? Lo deja caer como... No, siempre he estado en mi colegio, lo que pasa es que siempre hemos estado en distintas clases y cuando caímos ya a la misma clase fue cuando nos empezamos juntas. Y ahí comenzó... Una bonita relación de... el caos, pero que no nos gusta bebe y la última pregunta de estas cortas juntas chorras ¿qué hacen las croquetas? ¿eso lo pregunta el Ray? no, lo pregunta el Malcolm queman, queman que cabrón eso lo hacen pues nada, hasta aquí está una sesión y la última, como siempre las palabras, yo te digo palabritas comenzamos gracias por ejemplo pues nada chavales, espero que como siempre os haya gustado, tenéis todo bueno, todo en la descripción como siempre tanto Instagram, los temas que habréis dejado sonando de fondo y demás, chale un nuevo si todavía no habéis escuchado, y nada, espero que os haya gustado la entrevista y si sea así, espero veros la próxima un saludo y nos vemos pa ¡Gracias! ¡Gracias!